Estamos en una conversación con Óscar Dívez, presidente de la Fundación Fondo de Fundación de Huesos. Muy buenas tardes, Óscar. Muy buenas tardes, Pablo. El objetivo de esta reunión era poder contar con tu opinión, con tu organización, en el marco del proyecto que estamos desarrollando con Fondación Biodiversidad para implementar medidas de resiliencia frente al cambio climático en zonas de montaña. Y si te parece, Óscar, ya te lanzo la primera pregunta para comenzar este conversatorio. Y queríamos que nos comentaras desde vuestra experiencia, es obvio que el cambio climático está afectando a los ecosistemas de montaña en los que trabajáis. ¿Cómo percibís estas afecciones? Bueno, a ver, tenemos como el punto de vista personal y la experiencia de estar muchos años en el campo, pero sobre todo donde tenemos datos es en el campo en el que nosotros somos especialistas, en el tema sobre todo de la ornitología. Entonces, sí que hemos visto claramente cómo los cambios que especies animales están experimentando al venir, por ejemplo, de medios oro mediterráneos y subir hacia medios más elevados, porque tenemos la experiencia que en el año 91 hicimos el atlas onetológico de Aragón como asistentes del gobierno de Aragón y entonces conocíamos perfectamente el patrón de distribución de especies y ahora hemos visto como, por ejemplo, una especie como el mosquitero papialo que estaba en Quejigales, del piso más o menos colino oro mediterráneo, pues ahora puede llegar incluso al subalpino, a lugares como el balnear el panticosa. Las perdices rojas sustituyen las perdices pardillas en los prados subalpinos. La perdiz nival abandona las áreas más meridionales y las zonas de distribución borde porque están subiendo de altitud. Y después hay otras especies, como por ejemplo las aves necrófagas, que debido a ese cambio en que desaparecen los pastos o los pastos son menos productivos, hay menos ungulados silvestres y por lo tanto reducen también sus fuentes de alimento. Eso como muy claro en aves. Y después hemos visto también como enfermedades emergentes que para nosotros eran desconocidas, como la malaria aviar o el virus del Nilo de procedencia africana, pues están llegando cada vez a cuotas y altitudes más elevadas y provocando mortalidad en pollos de quebrantahuesos o por ejemplo en el urogallo, que era una de las sospechas que nosotros teníamos, pues ya se ha confirmado por una publicación que están afectados también por hermosporidios de la malaria aviar y entonces a la reducción de su hábitat se unen estas nuevas enfermedades que hacen que merme y que sea un escenario cambiante. Entendemos que en el marco del proyecto que estamos desarrollando nos preocupamos bastante en lo que es el uso de la montaña para el uso de la nieve. Entendemos que algunos de estos cambios obviamente tienen que ver con los aumentos de temperatura y también con las afecciones al manto de nieve. En vuestras visitas a campo estáis viendo que estos cambios se aprecian de lo que es el manto de nieve. Sí, y en nuestra trayectoria también vital, no es de muchos años, pero has visto que en pocas décadas esto ha cambiado muy rápido y eso sí que lo hemos visto y te llama la atención. Entonces está el retraso de las nevadas otoñales hacia el invierno, después dentro del invierno pues muchos altibajos y mucha incertidumbre en cuanto a la continuidad de temperaturas que se está anotando en esa disminución del manto y entonces claro que afecta a las especies. Te citaba por ejemplo el ejemplo de la perdiz blanca, pues yo he vivido situaciones que me llaman muchísimo la atención como es la perdiz blanca cuando vas a la montaña es invisible, no la ves, no la ves porque se camufla siempre muy bien en verano, muy bien en invierno, con la nieve o con las piedras. Pero cuando llegas en noviembre a un lugar como el lago de Marboré y no hay nieve, de repente miras con los crismáticos a distancia y como si fueran bolsas de basura blancas dices no puede ser una perdiz de nival, dos, tres y a la vez que ves depredadores a los que no estabas acostumbrado como un águila real, por ahí en esas cotas cazando las perdiz de nivales. Entonces realmente hay unos cambios muy importantes a los que las especies no pueden adaptarse a la velocidad que esto lleva. Lamentablemente los escenarios elaborados por el IPCC nos están marcando un escenario complejo, sobre todo en algunos casos si no reducimos drásticamente o no paramos drásticamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo valoráis o cómo estimáis que en el futuro estas afecciones del cambio climático van a generar o qué van a generar o qué efectos van a generar en nuestras montañas? Pues lo que es evidente es que nuestras montañas están cambiando y van a cambiar, lo estamos viendo con cosas muy evidentes, muy visibles, como la desaparición de las glaciares, un manto cada vez más exiguo de nieve y luego más incierto y menos continuo. Cambio en las especies vegetales, tanto por aumento de las temperaturas como por el régimen de las precipitaciones, que cada vez es menor. Y después también una cosa que nos inquieta y en la que estamos trabajando es también en la prevención de lo que pueden ser grandes incendios en áreas sobre todo prepirinaicas y tal vez pirinaicas por sequías persistentes o por la coincidencia de factores como sequías persistentes, alta temperatura, vientos, etc. Es evidente que en nuestras montañas no podemos obviar que hay una actividad que es importante que es el turismo. ¿Identificáis que en realidad estas afecciones producidas por el cambio climático o que van a ser producidas por el cambio climático puede afectar también a este sector? Sí, fíjate, dentro del trabajo de nuestra fundación, pues nosotros tenemos un centro de interpretación, un museo de Nainza que depende del turismo. Entonces, lo vivimos en el día a día. ¿Qué vemos claramente? Pues que efectivamente el turismo de invierno está cambiando porque retrasa las temporadas, después de repente a lo mejor hay expectativas de ese turismo de nieve, pero no llega la nieve y hay cancelaciones masivas. Por contra, te puedo decir también que en los otoños y los inviernos está cambiando un poco la estacionalidad del turismo porque sí que viene más gente a practicar con el buen tiempo turismo de naturaleza, ciclismo, senderismo, o sea, es como un toma y daca, ¿no? Pero luego, por ejemplo, en el turismo estival, pues claro, áreas muy atractivas como eran los Pirineos o como son los Pirineos porque atemperan las temperaturas estivales, etc. Bueno, pues es un gran hándicap también porque hay veces que estas olas de calor llegan hasta las cabeceras de los valles y dejan de ser un destino tan atractivo al cual la gente tiene que buscar soluciones y por eso nos encontramos que circunstancias como, por ejemplo, las pozas de los ríos en verano, pues muy utilizadas porque el turista se está adaptando al destino que ha elegido y a lo que le viene, ¿no? Y no tiene muchas posibilidades de hacer actividades que hacía en otras épocas en verano. Y este uso turístico y estos cambios que estáis viendo, ¿no? Y sobre todo este proceso quizás no es un módulo cuatro estaciones, sino que serían un módulo más dos estaciones, pero más agarrados en el tiempo. ¿Es compatible con la protección de la biodiversidad? Depende. Es compatible si se establecen planes de uso, se adecúan infraestructuras de acogida como servicios, parkings, y se asume un poco la regulación de accesos y actividades, ¿no? Y desde luego es incompatible con el todo valor. O sea, estamos en un momento que con 8.600 millones de personas en la Tierra y el post-COVID, que por ejemplo en Europa ha llevado a que muchos de nosotros busquemos en, yo eso incluyo, la naturaleza, el esparcimiento, etcétera, pues muchas veces la presión que tenían antes ha cambiado muchísimo con la presión que tienen actualmente ahora los espacios. En el sector de la nieve, por supuesto que debe reactarse y el reto es mantener el mayor número de años, creo yo, las infraestructuras actuales, ¿no? Modernizándolas y adecuando su uso a las condiciones de nieve que tenga cada invierno. Y después, pues destacar que las ampliaciones, pues que no están justificadas desde los puntos de vista ambiental y también de beneficio social y económico. Y esas ampliaciones, desde luego, deberían desterrarse porque ya es bastante reto mantener lo que hay actualmente, ¿no? Y luego pienso que se ha perdido una oportunidad importante con los fondos de recuperación de realmente haber hecho unas medidas realmente adaptativas y no ir aún a más a más en la ampliación de esas infraestructuras que están más que cuestionadas, ¿no? Entonces creo que podían haberse cumplido los fines de esos fondos y que probablemente estos grandes proyectos que se han planteados no van a tener un efecto dinamizador en el territorio y si finalmente son desarrollados incluso pueden hipotecar porque habrá que mantenerlos, etcétera, etcétera, futuras iniciativas. En ese sentido, en ese sentido, el sector de la nieve obviamente no se puede gestionar como hace 40 años, ¿no? Estamos en un modelo totalmente diferente y hay que tener en cuenta el cambio climático. ¿Cómo veis? ¿Se están trabajando medias de adaptación en el sector de la nieve? ¿Veis que se tendrían que integrar algunas de estas medidas de una manera más adecuada? ¿Creéis que se habla muchas veces del optimismo tecnológico fundamentalmente con la producción de nieve? ¿Cómo valoráis las posibilidades de adaptación del sector de la nieve? Mira, es complejo y yo no soy un técnico, un economista ni un sociólogo, ¿no? Pero yo siempre respondo de forma parecida. Mi abuelo era herrero de caballerías en Ainsa, de caballerías de tiro, en el acceso al casco viejo y cuando apareció el tractor, pues el hombre reconvirtió su herrería en carpintería metálica hasta que la cerró. Yo si ahora fuera mi abuelo no montaría una herrería en Ainsa. Quiero decir que con eso, hostia, perdón, no podemos mirar para otro lado y no reconocer que el cambio está encima y lo que tenemos que hacer es, visto los datos y la información de las últimas décadas que lo atestiguan, pues adaptarnos. No hace falta ser un lince. Y en ese sentido, nosotros lo que hemos propuesto es que de alguna manera se creó una mesa de debate en torno a la estrategia futura de la industria de la nieve con relación al cambio climático y que estas inversiones, que muchas veces son de todos, ¿vale? Porque las partes privadas son pequeñas y normalmente son fondos públicos, pues que sean decididas por la sociedad y no solamente por los dirigentes que hayamos votado en determinado momento. En ese sentido, te iba a hacer una pregunta que decía ¿consolidación, ampliación o transformación de las decisiones que hay? Creo que claramente sería por un lado consolidación y por otro transformación. ¿Es así como lo es? Yo había apuntado como modernización y transformación y para nada ampliación. O sea, reconociendo que son un punto de atracción relevante turístico de nuestra región, empezar por la mejora de las áreas de acogida y parkings, puntos de información, servicios públicos. Y yo tengo siempre esa impresión de que siendo la primera impresión que se puede llevar a un turista que viene de fuera de nuestra región, no puede llegar a un parking que parezca minería a cielo abierto. Si las estaciones de nieve también son nuestro mejor embajador, como lo puede ser la Plaza Belpilar o algún otro monumento o el Cañón de Aniscló, yo creo que hay que cuidar esos entornos. Entonces, hay margen de inversión y de adaptación en esas infraestructuras, pero no hacia la ampliación, sino hacia la mejora de lo que tenemos. Y desde vuestra experiencia, ya has comentado que no eres un experto, pero ¿cómo veis las estaciones de esquí? Además de la adaptación, que obviamente ya hemos comentado que es necesaria, ¿creéis que como primera medida para el impacto del cambio climático deben trabajar la mitigación? ¿Se está trabajando? ¿Conocéis ejemplos? Pues mira, yo bajo mi punto de vista y con las que conozco en Aragón, creo que no se está haciendo nada. Las iniciativas son mínimas y creo que, por ejemplo, en lo que es el transporte público y las iniciativas planteadas con teleféricos de unión de acceso, no van a solucionar los temas de movilidad. Entonces, creo que ahí en mitigación se podría trabajar quizás en reconvertir esos grandes fondos de ampliaciones, en buscar modelos para llegar a las estaciones de una forma más sostenible, que el esquiador conozca también su huella de carbono y ecológica y que pueda adaptar un poco sus hábitos de lo que hemos venido haciendo. Tenemos que adaptarnos. Pues muchas gracias, Óscar, por esta conversación. Yo te quería dejar los últimos 30 segundos para una idea de fuerza, una conclusión desde la Fundación Quebrantagües. Pues mira, yo te diría que nuestras montañas y nuestro planeta han cambiado, van a cambiar y es un hecho. Y entonces que debemos adaptarnos y aprovechar esta realidad para transformar esta forma de relacionarnos con la naturaleza en aras de nuestra propia supervivencia. O sea que lo que tenemos, lo tenemos, es una evidencia. A mí me gustaría que siguiera nevando, que las estaciones fueran cuatro, pero la realidad es que esto va muy rápido y tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Y cuanto mejor nos adaptemos, mejor nos irá la especie humana en este planeta, que es el único que tenemos, por otra parte. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta última conclusión y por esta conversación. A vosotros, Pablo.